Jaibana Educativa se complace en presentar sus nuevos planes de clase para el año 2020. Maestro, prepare su material educativo. Bienvenidos. Tenemos material físico y digital. Todas las áreas. Todos los grados. Arma tus planes de clase. No te pierdas el plan abono. Prepara tu material para el año 2020. Hoy tenemos para ti los planes de matemática y lengua castellana. Grados primero segundo tercero en el nuevo formato. Maya, plan anual y cuatro secuencias didácticas, una por cada periodo. Entrega gratis material físico para Medellín, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Bello, Copacabana, Girardota. Tendrás un kit que se compone de un folder, 100 impresiones a color del plan de matemáticas, 20 hojas a color con horario, calendario, listado de asistencia, notas, etc. Cuatro separadores, 350 refuerzos adhesivos y acceso a sitio web con material de apoyo. Formas de pago y entrega de planes de clase. Material físico, costo 65 mil pesos. Entrega gratis Medellín y municipios aledaños. Envío material físico por correo costo 65 mil pesos, más gastos de envío. Tenemos plan abono. Abona mes a mes y en diciembre o enero tienes todo tu material. Te vamos enviando los planes a medida que vayas abonando. Material digital costo 35 mil pesos. Si estás interesado te dejaremos un link, allí podrás suscribirte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!